¿Qué le pasa a Maluma? El cantante internacional se sometió a una cirugía por su rotura de ligamentos en la rodilla derecha y utilizó sus redes sociales para preguntarle a su público una cuestión muy particular. Enterate de qué se trata, en la nota. ¿Qué le pasa a Maluma? En esta semana, la salud de Maluma preocupó a miles de personas ya que tuvo que somerse a una cirugía tras su rotura de ligamentos en su rodilla derecha. ¿Qué le pasa a Maluma? Sin embargo, en pocos días el propio cantante hizo saber, a través de sus redes sociales, que se encontraba mejor y que estaba en proceso de recuperación. En esta ocasión, el artista colombiano utilizó su cuenta de Instagram para preguntarle a sus seguidores una cuestión íntima. ¿Qué le pasa a Maluma? Estoy mucho mejor, los amo. Se ha armado un dilema porque no me he bañado en todo el día, me da pereza, ¿me baño o no me baño? Al instante de su historia en las redes, miles de personas le contestaron y en consecuencia, tomó una decisión. Por petición del público me bañé. Gracias por estar pendientes, por sus mensajes de aliento. Ha sido un día un poco difícil, con muy poca movilidad. Pero agradecido. Me siento muy feliz porque Dios le pone a uno estas pruebas en la vida para salir adelante y volverse más fuerte, concluyó. ¿Qué le pasa a Maluma? 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 Publicó una foto internado en un sanatorio. ¿Qué le pasa a Maluma? Siempre andamos positivos, es el texto que acompaña la imagen del artista, acostado en una camilla, listo para ser sometido a una operación, aunque no dio precisiones sobre qué le pasaba. ¿Qué le pasa a Maluma? ¿Qué le pasa a Maluma? Una foto compartida por Maluma en su cuenta de Instagram generó gran intriga entre los fanáticos del cantante colombiano. ¿Qué le pasa a Maluma? ¿Qué le pasa a Maluma? Siempre andamos positivos, es el texto que acompaña la imagen del artista, acostado en una camilla, listo para ser sometido a una operación, aunque no dio precisiones sobre qué le pasaba. ¿Qué le pasa a Maluma? La intriga se terminó cuando Paola España, a cargo de las relaciones públicas del artista. ¿Qué le pasa a Maluma? ¿Qué le pasa a Maluma? Reveló que Maluma había sido sometido a una cirugía preventiva por la rotura de ligamentos de una rodilla y que la intervención había sido postergada más de un año por sus compromisos profesionales. Además, anunció que el mes que viene estará listo para volver a los escenarios. ¿Qué le pasa a Maluma? ¿Qué le pasa a Maluma? Se operó y pidió que recen por su salud. ¿Qué le pasa a Maluma? Los fans entraron en pánico cuando el propio cantante colombiano compartió una foto desde lo que parecía ser un quirófano, junto a un escueto mensaje. ¿Qué le pasa a Maluma? Luego explicó el motivo de la intervención y le solicitó a sus seguidores una oración pequeña para que lo llene de mucha luz y motivación. ¿Qué le pasa a Maluma? El lunes, Maluma publicó una foto en su cuenta de Instagram que generó pánico e incertidumbre en sus seguidores y fans, ya que despertó dudas sobre su estado de salud, aunque luego utilizó la misma red social para aclarar qué le pasó. ¿Qué le pasa a Maluma? ¿Qué le pasa a Maluma? Lo mejor de mí en este año, destacó el reguetonero, y solicitó. . Les pido una oración pequeña que seguro me llenará de mucha luz y motivación. . Maluma provoca críticas en Instagram por look desaliñado. . . Recientemente el cantante de música urbana, Maluma, ha dado mucho de qué hablar debido a las fotografías de su Instagram con diferentes estilos, y nuevamente volvió a sorprender con el cabello largo y alborotado. . 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 Cabe destacar que recientemente el famoso intérprete de Felices los cuatro apóstrofe causó un sinfín de comentarios con la siguiente fotografía que compartió en su Instagram. . . Maluma provocó controversia con esta imagen debido a que según los comentarios resulta demasiado femenino y no posea combinación alguna. . 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 Yonista y adolescente jajaja, ¿qué te pasa Maluma? Ese look femenino no posee combinación alguna. Dicha fotografía supera los 21,000 comentarios entre críticas y defensores del artista. Actualmente Maluma se encuentra promocionando clandestino, su más reciente sencillo al lado de Shakira. Gracias por ver el video.